Corea del Sur dice no al suministro directo de armas a Ucrania, pero en realidad es el final de la historia, hoy te contamos como a pesar de su negativo oficial, Seúl podría estar apoyando indirectamente al ejército ucraniano, quédate para descubrir todos los detalles. Seúl rechazo oficialmente la solicitud de Ucrania para suministrar armamento clave, incluyendo sistemas de misiles antiaéreo Cheongyung, proyectiles de 155 milímetros y estaciones de radar. Según el Ministerio de Defensa surcoreano, la ley prohíbe exportar armas a zonas de conflicto activas. La negativa coincide con la visita al ministro de defensa ucraniano Rustem Umerov, quien buscaba reforzar al ejército ucraniano en plena guerra. Sin embargo Seúl mantiene su posición oficial, no enviará armas directamente a la zona de conflicto. Pero aquí viene un giro inesperado, los expertos señalan que aunque Corea del Sur rechaza los envíos directos, sus armas siguen llegando a Ucrania mediante intermediarios. Recientemente, un vuelo registrado entre Polonia y Corea del Sur ha levantado sospechas. Se están usando estas rutas para evitar restricciones legales. Esta no es la primera vez que Corea del Sur enfrenta críticas por suministrar armas indirectamente. En el pasado también lo hizo a través de contratos militares con Estados Unidos. Aunque oficialmente Seúl mantiene una postura neutral, estas prácticas generan preguntas sobre su papel real en la política armamentística global. Cabe mencionar que en los últimos días, el viceministro ruso de relaciones exteriores Andrey Rudenko, en declaraciones a la agencia de noticia estatal TASS, declaró por su parte que Seúl debe comprender que el eventual uso de armas surcoreanas para matar a ciudadanos rusos, destruirá completamente las relaciones entre nuestros países. Responderemos en todas las formas que consideraremos necesarias. La Fuerza Aérea de Corea del Sur activó este viernes despegue de emergencia de sus casas de combate ante las incursiones no notificadas de 11 aviones de combate de China y de Rusia en su zona de identificación de defensa aérea ADIS. Cinco aeronaves chinas y seis rusas entraron y salieron secuencialmente de las zonas de defensa aérea surcoreanas en el Mar del Este, Mar de Japón y el Mar del Sur, Estrecho de Corea, según informó el Ministerio de Defensa Nacional. Aunque no se produjeron, violaciones del espacio aéreo surcoreano, estas acciones no fueron notificadas previamente como exigen las normas internacionales para evitar choques o riesgos a la seguridad nacional. Las incursiones aéreas en la zona de ADIS surcoreana y los ejercicios conjuntos en el Mar de Japón aumentan la preocupación por la estabilidad en el noroeste asiático. Las zonas de identificación de defensa aérea son espacios claves para la seguridad nacional de los países, ya que permiten identificar y controlar el acceso de aeronaves militares extranjeras. Al ignorar los procedimientos de notificación, China y Rusia no solo generan tensiones diplomáticas, sino que también incrementan el riesgo de incidentes militares no deseados en una región ya llamada por disputas territoriales. Las instrucciones coincidieron con una patrulla aérea estratégica conjunta realizada por las fuerzas armadas de China y de Rusia en el Mar de Japón, un ejercicio que el Ministerio de Defensa chino describió como parte de un plan de cooperación anual entre ambos países sin ofrecer mayores detalles. Esta acción conjunta evidencia la creciente alianza militar entre Beijing y Moscú, lo que incrementa las tensiones en la región y preocupa a Occidente para las implicaciones de esta coordinación estratégica en medio de un contexto global marcado por la rivalidad geopolítica. Las maniobras conjuntas entre China y Rusia no son hechos aislados, sino parte de un patrón creciente de cooperación militar entre ambos países. En el mes de septiembre, ambas naciones llevaron a cabo ejercicios navales en el mismo mar de Japón, mientras que en el mes de julio, realizaron una patrulla aérea conjunta con bombarderos estratégicos cerca del estado de Alaska en el Pacífico Norte y el Ártico. La alianza militar entre China y Rusia no solo incluye ejercicios conjuntos, sino también un refuerzo de su retórica contra Occidente. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, Beijing ha sido acusado de respaldar con armas a Rusia, algo que el gobierno chino ha negado reiteradamente. Sin embargo, los analistas interpretan estas maniobras como un mensaje de desafío a las potencias occidentales, particularmente en un momento en el que las tensiones geopolíticas están en su punto más alto. Se informa que Ucrania activó este jueves una alerta aérea en todo el territorio ucraniano, debido a ataques con misiles lanzados por Rusia hacia diversas regiones del país. Según la fuerza aérea ucraniana, los misiles se dirigieron principalmente hacia Kharkiv, en el oeste del país y Odessa al sur, además de otras ocho regiones. La alerta de ataque aérea fue declarada en todo Ucrania debido a una amenaza con misiles, indicó el ejército en su cuenta de Telegram. Estos ataques se enmarcan dentro de una escalada de la invasión rusa, que ha intensificado sus ofensivas en las últimas semanas. Por su parte, el ministro de energía, Germán Gatulenko, denunció a través de Facebook, que una vez más el sector energético se encuentra bajo un masivo ataque enemigo. Los ataques contra instalaciones energéticas se producen por toda Ucrania, al tiempo que anunció cortes energéticos de energía. Las autoridades locales instaron a los residentes a buscar refugio inmediatamente, mientras los sistemas de defensa aérea ucranianos trataban de interceptar los misiles. La última salva de misiles se produce un día después de que el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, nombrara al general retirado Kate Kellogg como su enviado a Ucrania, encargado de poner fin a la invasión rusa. Además, coincide con la aprobación por parte de Washington, para que Ucrania utilice misiles de fabricación estadounidense en sus ataques contra el territorio ruso. En respuesta, Moscú lanzó un misil hipersónico experimental. Los ataques aéreos y de misiles, continúan siendo uno de los principales métodos de agresión utilizados por las fuerzas rusas para desmantelar las capacidades defensivas de Ucrania y debilitar su moral. El día martes, Rusia denunció dos nuevos ataques ucranianos con misiles de este tipo y afirmó que se encontraba preparando una respuesta. Ese mismo día, Ucrania sufrió otro ataque ruso que involucró 188 drones, un récord hasta la fecha. En el frente de batalla, la situación sigue siendo crítica. Las fuerzas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania, mientras que el ejército ucraniano se enfrenta a serias dificultades para mantener el ritmo debido a la escasez de efectivos. La administración saliente de Joe Biden instó recientemente a Kiev a reducir la edad mínima para la movilización militar de 25 a 18 años, con el fin de afrontar la falta de reclutas. Un alto responsable de la Casa Blanca señaló que Ucrania enfrenta una crisis existencial, pues no está movilizando ni entrenando suficientes soldados para reemplazar las bajas y hacer frente a las fuerzas rusas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.